Día de nervios y últimos repasos a los apuntes este miércoles en la Universidad de León con los primeros exámenes de la EBAU. Desde las ocho y media de la mañana casi dos mil estudiantes, mil cuatrocientos setenta y cinco en Megazana y un centenar en el Bierzo, esperaban el llamamiento para la primera de las pruebas, lengua y literatura. Volvieron a caer Antonio Machado y Rubén Darío, como esperaban los alumnos tras varios años repitiéndose en modernismo. Los nervios dieron ya paso al alivio cuando superaron satisfechos, en su mayoría, el primer obstáculo para poder acceder a la universidad. Bueno, cayó el tema uno, que es el que yo creo que esperábamos la mayoría y luego el comentario coincidió, claro, mucho también en clase, entonces pues bastante bien. De contenidos eran bastante asequibles, lo que pasa es que en cuanto al tiempo pues ha ido un poco justo. A ver, tuve que encontrar un poquito los nervios, pero bien, la verdad, estoy contenta. Durante el segundo bachillerato nuestros profesores nos han enseñado bastante bien cómo hacerlo. Las facultades de Derecho, Veterinaria, Económicas, Ingeniería, Agraria y el Aulario fueron un año más los centros examinadores de los estudiantes leoneses de segundo de bachillerato. Después vendría Historia o Filosofía por la Tarde Inglés y ya el jueves y el viernes los exámenes de modalidad antes de elegir una carrera para continuar sus estudios. Me gustaría hacer Biotecnología aquí en León. Me gustaría hacer Psicología Clínica en Oviedo. Enfermería. Yo Ingeniería Mecánica. Una evau de transición previa al nuevo modelo, según explicó la coordinadora, en la que la principal novedad era la posibilidad de escoger entre Historia y Filosofía, así como las nuevas opciones de examen como tecnología o dibujo artístico. No faltaron las anécdotas como los típicos olvidos del DNI. Han olvidado la hoja de inscripción también, pero lo más preocupante es ahora cuando están relajados por ahí, cuando entran al segundo, aquí ya se multiplica exponencialmente. Van a perder la hoja, uno va a traer el carnet de hoja. Unas 300 personas, entre profesores y personal de la universidad, vigilaron el buen funcionamiento de la evau en esta primera jornada. Las notas se publicarán en la web de la universidad el viernes 14 de junio. ¡Gracias!